Un fuerte operativo se realizó entre la noche del jueves y la madrugada de este 24 de febrero, para trasladar a cientos de reos de diferentes penales del país hacia el nuevo centro de confinamiento del terrorismo, ubicado en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. Eran las 8 de la noche del jueves cuando familiares que se encontraban a las afueras del penal de Izalco vieron el ingreso de dos tanquetas, un carro oficial y un camión lleno de tropas y policías. Luego de ello, comenzaron los traslados masivos. Más de 100 buses, grúas policiales y retenes en diferentes carreteras. También se reportaron helicópteros que sobrevolaban las caravanas de vehículos, tanquetas de la Fuerza Armada y personal de la Unidad del Mantenimiento del orden Humo. En el desvío de la carretera de Tecoluca hacia el Secot, último tramo al nuevo penal, estaba instalado otro dispositivo de seguridad que impedía el acceso a la zona y en el que tomaban fotografías de los documentos de identidad de las personas que se acercaban a consultar sobre los traslados de familiares o conocidos. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.